Ya es viernes y Moni Vidente, la astróloga más famosa de México lo sabe, es por ello que la cubana reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Como cada fin de semana, Moni Vidente detalló los números de la suerte de cada astro así como el color predilecto. Aries este fin de semana tendrás muchos cambios que serán positivos dentro de tu trabajo pues te encuentras cerca de comenzar una nueva etapa en todos los sentidos. En estos días será muy importante que no platiques mucho tus planes y éxitos, pues tienes mucha gente a tu alrededor que te tiene envidia. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 30 y 77, en este fin de semana usa el color azul fuerte para atraer la abundancia. Deberás tener mucha precaución en las calles para evitar robos, recuerda que esta temporada es muy dura en cuanto a inseguridad. Tauro, en este fin de semana tienes muchas posibilidades de alcanzar el éxito y comenzar una buena racha en lo económico, no dejes todo al azar ni caigas en tentaciones. Este viernes tendrás muchas energías cruzadas porque habrá mucha prisa por terminar todo lo que tenías dentro de tu trabajo, procura ser más ordenado en tu tiempo. Estos días te buscará un amor del pasado para volver, trata de analizar muy bien la situación y si no te conviene no andes con alguien nada más para no sentirte solo. Este fin de semana recibirás tu aguinaldo y buscarás comprarte algunas cosas que necesitabas, trata de ahorrar para la cuesta de enero. Tus números de la suerte son 0, 4, 33 y 87, tu color para estos días es el rojo. Géminis este fin de semana es el momento ideal para dar ese último empuje que necesitas para conseguir todos tus objetivos, recuerda que no todo te caerá del cielo y tienes que buscar tus sueños y metas. Este viernes tendrás algunas juntas de trabajo en las que se decidirán cambios de puesto y tú estarás entre los candidatos para ascender, todo esfuerzo tiene su recompensa. Durante estos días te invitarán a una cena navideña o una posada en la que te ganarás un premio grande. Este sábado tendrás un encuentro con un viejo amor, trata de no involucrarte de nuevo, pues si ya te decepcionó una vez, lo puede volver a hacer. Trata de no platicar tanto tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz porque tu brillo les molesta. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 0, 0, 27 y 34, tu color es el amarillo. Cáncer atravesarás por un momento muy bueno en el que la suerte te sonreirá en todo lo que te propongas, aprovecha esta racha para que puedas lograr todos tus objetivos. Recuerda que si tienes algún tropiezo en tu vida es para aprender a superarlo y no dejarte vencer tan fácil ante estas circunstancias. Estás en una etapa ideal para poder adoptar o rescatar a una mascota a la que le puedas dar mucho amor, no hay nada como tener un fiel compañero. Te llega un bono en el trabajo y dinero del Arinaldo, trata de usarlo para consentirte un poco o si prefieres, podrías invertirlo. Tus números de la suerte serán 0, 3, 22 y 71, tu color para este fin de semana es el morado. Leo este fin de semana pasarás por un momento ideal para atraer mucha abundancia, eso sí, trata de mentalizarte en que lograrás lo que tanto deseas antes de que termine el año. Tu signo peca de soberbia y eso tarde o temprano no te llevará a ningún lado, procura ser un poco más humilde con los demás y notarás como se te abren los caminos del éxito. Este viernes enfrentarás mucha presión dentro de tu trabajo, pues los imprevistos estarán a la orden del día, intenta calmarte y pronto tendrás tu recompensa. Durante esta época del año será bueno que no discutas con tu familia y supera esos viejos rencores que no valen la pena. Deja de idealizar tanto lo que quieres en una pareja, trata de salir y conocer a nuevos amores, recuerda que todos tenemos defectos y virtudes. Te viene un golpe de suerte con los números 0, 0, 29 y 34, usa los colores dorado y plateado en tu ropa para mejorar tus energías. Virgo estarás en la etapa de ser fiel contigo mismo y creer en tus convicciones de ser grande en todo lo que te propongas, no te dejes desanimar ante esos pequeños baches económicos. Durante este fin de semana será importante que veas hacia el frente y aprendas de todos esos errores del pasado. No busques más a ese amor del pasado que te lastimó, aunque estés muy enamorado, siempre es mejor moverse de todo lo que nos hace daño. Los solteros conocerán a una persona muy compatible del signo Aries en una posada durante el sábado. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 1, 0, 2 y 98, usa el color azul cielo durante las fiestas decembrinas. Libra fin de semana para analizar seriamente un cambio en tu actitud pues debes de aprender de tus experiencias pasadas para no caer en los mismos errores. ¿Te gusta ser muy confiado y a veces eso solo termina por generarte más problemas? Ponte un límite y busca el éxito. En estos días saldrás de viaje para visitar a algunos familiares que no veías desde hace mucho tiempo, aprovecha la temporada para limar asperezas. Te evitan a una posada en la que obtendrás un premio grande, recuerda que la buena energía se plasma tarde o temprano. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 2, 18 y 77, tu color para este fin de semana es el naranja. Escorpión este fin de semana será importante para ti, pues te pondrás a reflexionar sobre lo que has hecho en tu vida y decides que es momento de reacomodar tus sentimientos, siempre es importante el autoanálisis para mejorar. Tu signo suele ser muy dramático e impulsivo, por eso necesitas pensar con la cabeza fría para no tomar decisiones equivocadas. Un amor del pasado te busca para arreglar algunas situaciones que no fueron aclaradas tiempo atrás, no guarde rencor y cierra ese capítulo. Este sábado estarás de fiesta porque te invitarán a una posada, eso sí, controla el alcohol o la comida, ya que después te da cruda moral. Tus números de la suerte son 20, 45 y 61, tu color para estos días será el blanco. Sagitario este viernes llegará el momento de elegir un camino y seguirlo durante el próximo año, es un punto de quiebre que te marcará por completo. Durante la época de tu cumpleaños tu energía se multiplica al 100, por eso la suerte está de tu lado, analiza que necesitas para estar mejor, cambiarlo y prosperar. Tu signo suele ser el más carismático de los astros, por lo que será bueno aprovechar esas habilidades para los negocios o las relaciones públicas. En este fin de semana vendrá a ti un amor del signo de Aries o cáncer que se acercará a ti y te hablará de algo formal. Cuídate de problemas en el trabajo con tu jefe, él tiene el mando, así que sobrelleva esa condición para evitarte mayores inconvenientes. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 34 y 65, tu color para estos días será el verde. Capricornio llegará el momento de que reflexiones acerca de tus obsesiones con el pasado, recuerda que eso quedó atrás y debes aprender a seguir adelante. Este viernes tendrás muchas presiones dentro de tu trabajo o escuela, presta mucha atención a todas las indicaciones y no estés a la defensiva. Durante estos días será importante que controles tus gastos, mejora tu administración y empieza a ahorrar para el futuro. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 23, 30 y 41, tu color de la suerte es oro. En estos días asistirás a un evento deportivo en el que te divertirás y conocerás a personas muy importantes en tu vida. Acuario atraviesas por una etapa ideal para conocer a nuevas personas en tu vida para entablar una relación sentimental. No te cierres y déjate creer. Tendrás muy buena suerte en lo que resta del mes pues tu signo tiene el gusto por prevenir su futuro económico y este fin llegará la oportunidad de empezar un negocio. Este viernes tendrás mucho trabajo y juntas de última hora, durante este fin de semana evita pelear con todos tus compañeros. Celebras la posada de tu trabajo y vístete muy bien para sorprender a todos, eso sí, evita sostener alguna relación amorosa dentro de tu ámbito laboral porque eso acabará muy mal. Tendrás un golpe de suerte con los números 56, 77 y 90, tu color para este fin de semana es el gris. Piscis el amor llegará a tu vida este fin de semana de una forma inesperada, no te niegues a cupido y déjate creer. Tu signo es agua y eso te vuelve muy sentimental y lleno de arte, así que en esta época decembrina toma un curso de diseño que te ayudará en el futuro. Durante este fin de semana será bueno que te cuides de los problemas con el pulmón o garganta, deja el cigarro. En estos días te buscará una expareja para volver contigo, no des oportunidad en esta época porque volverá a suceder lo mismo. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 31 y 99, usa el color azul. Con información de Money Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.